Yo, desde el principio, ustedes nos han visto superarnos, año tras año, en un género que comenzó en nuestras marquesinas, desde San Juan, Bayamón, Carolina, hemos recorrido la isla entera, entregándonos en voz y alma, entregándoles nuestras vidas, y hoy van a ser los testigos de nuestra nueva manera de darnos a respetar, sin necesidad de tirarle a alguien, sin necesidad de masacrar para triunfar, triunfando solo con nuestro talento, triunfando con el solo hecho de cantar, y no tan solo eso, sino que triunfando, haciéndolo, fuera de serie, fuera de serie, que yo me vendo rap, yo vendo rap y reggaeton, pal barrio y pal pueblo, mi música la apoya la gente del mundo entero, los quiero, ustedes me han puesto entre los primeros, los quiero, mi amor de calle es amor sincero, la turbulencia no me hizo daño, y vengo mas fuerte pa mis enemigos en este año, fanático a ti, te dedico el éxito, de mi tipola, sigo matando sin usar pistola, me has visto crecer, me has visto reir, me has visto luchar, me has visto perder, me has visto ganar, y sigues fiel a mi trayectoria, yeah, gracias a Dios por darme albergue, y gracias a ustedes, por convertirme en fuera de serie. Morales serie papi, guardamos las pistolas, sacamos librettes y lapis, y muchos raperos quieren tirarnos a nosotros dos, si se prestaron matarnos es fácil, tiraera, ruñidera, como tu quieres, rap nunca te va a salir a mi manera, esta es la rima y es lo que no tienes tu, esta es la pista que no le sale a los tsss, siente el boom, motores hacen boom, el cocorote de la escuela volvió al classroom, rau te estuve el carajo con tus lentitud, habla de lámpara y la sale yo se quedo sin luz, lo cambien de actitud si no es que no quieren, pero sin actitud ya verán que se mueren, cuando se quede un pelado en la calle o el interpegue, porque lo pasaremos fuera de serie, eh, listo y polaco, los leones, los torte a la calle, DJ Tiki, dile que esto, Kempira, record, 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 record RANQUEO, se está formando el kakeo lo quiero verse suelta, ranqueo, se está formando el kakeo no te la dejes montar, RANQUEO, se está formando el kakeo Lo quiero verse soltar, se está formando el cajeo, no te la dejes montar. Tú me guayaste, tú me peleaste, tú me tocaste, tú me bailaste, tú me guayaste, tú me peleaste y me dejaste solo otra vez. Tú me guayaste, tú me peleaste, tú me tocaste, tú me bailaste, tú me guayaste y me peleaste y me dejaste solo otra vez. Tu guayas, 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 guay se esta formando el caqueo, no te la dejes montar. Quítame ese guille fina, tumba el corte de bambina, que llegó el que canta la sandunga asesina, que esta corral y te pide en una esquina. Tu me bailaste, tu me peleaste, tu me tocaste, tu me bailaste, tu me bailaste, tu me peleaste y me dejaste solo otra vez. Tu estas buena como pa comerte entera, buena pa perrearte y darte como yo quiera. Tu tienes algo que me vuelve loco, cuando te toco siento que me desenfoco. Yo quiero darte con lo que te parte, quiero zafarme y darte duro, quiero pegarte, sueltate y mueve tu cuerpo lento, que hace tiempo que de ti yo estoy sediento. Tu, girl, sabes muy bien como tu te mueves ellas no lo pueden hacer. Tu eres una para B, para B, me calientas luego te vas de la disc. Tu, girl, sabes muy bien que mis planes eran perrearte en mi caso también. Tu eres una para B, para B, me calientas luego te vas de la disc. Tu me bailaste, tu me peleaste, tu me tocaste, tu me bailaste, tu me bailaste, tu me peleaste, y me dejaste solo otra vez. Tu me bailaste, tu me peleaste, tu me tocaste, tu me bailaste. Tu me bailaste, no me bailaste, y me peleaste, y me dejaste solo otra vez. Tu para B, me bailaste yo, tu me guayaste, tu me bailaste, y me bailaste. Dejate solo, ¿eh? Chalatán ¿Sabes, eh? Pronto vi descarte El celito y el po Junto al divino Ya puede ser ella linda Mírala cómo va Con su pelo suelto Luce su cuerpo experto Dándose su cuerpo Y ataguear Loco, échate pa' acá Yo siento tu conector Por si te quedas envuelto Me la va a llevar Es pasar Ojos de diabla Te empieza a mirar Suelta tu trago Dale, ve y persíguela Ya sabes qué hacer Pillarla, azotarla Pobre diabla Es pasar Ojos de diabla Te empieza a mirar Suelta tu trago Dale, ve y persíguela Ya sabes qué hacer Y pillarla, azotarla Corre diabla Meremo la bella Aquí frívola La que en mi cama Se vive en la película Esa sí que sí que no se pone ridícula Lo damos por trabajo Sin pagar matrícula Níquela, lucha su figura Ella no es tímida Ella no es tímida Nunca se atribula Un fili de creepypais Y ella se estimula Para en la émula Deja en la clácula Ella se rasquea Y su baile me empila Sin mentira Ya yo quiero sentirla Vivírmela Yo quiero comérmela Quiero quitarle el billecito A esa títera Es pasar Ojos de diabla Te empieza a mirar Suelta tu trago Dale, ve y persíguela Ya sabes qué hacer Pillarla, azotarla Pobre diabla Es pasar Ojos de diabla Te empieza a mirar Suelta tu trago Dale, ve y persíguela Ya sabes qué hacer Pillarla, azotarla Pobre diabla Tienes una mirada De veterana De ti yo no sé nada Cuando te veo caminando Me quedo con ganas Tumbo el fronteo En cuanto te veo Y se me olvida El corillo y todo el pistoleo Tu mirada me seduce Ma ¿Cómo te explico? Parece que somos De dos mundos distintos Lo mío es calle Lo tuyo es fino Pero chocamos los dos En el mismo camino Ándale Ven, dale mami Báilame Quiero sentir tu cuerpo Una y otra vez Ojos de diabla Sedúceme Y muévete lento Como tú sabes ¿Qué quieres hacer? Mírala Mírala como va Con su pelo suelto Lo se sienta por esferno Dándose su cuerpo Guiata guiata Loco échate pa'ca Yo siento que tu necto Por si te quedas muerto Me la voy a llevar Ves pasar Ojos de diabla Te empieza a mirar Suelta tu trago Dale, ve y persíguela Ya sabes qué hacer Pillarla, azotarla La pobre diabla Ves pasar Ojo de diabla Te empieza a mirar Suelta tu trago Dale, ve y persíguela Ya sabes que hacer Pillarla, azotar La pobre diabla No diga Por favor ingrese su contraseña Usted tiene Un mensaje no escuchado Primer mensaje Mierda loco Otra vez esta maldita grabadora Coño Móntame Dime que es lo que es Con ese maldito feo Que casi te mete preso Coño Aquí todo el mundo en el bloque Todo maldito capo Hablando de esta maldita vaina Coño Tírame pa' atrás mi pana Móntame Sencillo Era las nueve en la mañana Me llamé y me dice Papito me llegó tu paquetito Tranquilito Voy a llamar al hombre ahora Pa' que te baje el chequecito Tú sabes como te queremos Así que cuando baje papito Me jola lo solito Yo lo entendí Pero no comprendí La bicha era de hablar tanto bonito Humildón Salgo pa' la calle sin prendón Pero nunca sin mi bastucón Recuerda Que el que la gallina coma maíz No significa que cague el bolcón Prendo el velón Y saco veinte pacas de a mil Sin miedo a morir Quería invertir Como me suelen decir Si te picas te rascas Si tienes miedo a morir Es mejor que ni nascas Son las once de la mañana Y hasta que no acabe el trabajo No quiero marihuana No quiero nebuleo Quiero andar con la mente sana Todo es baja Pero mi maíz me llaman Bendición Que Dios te bendiga Con una pesadilla ¿Qué pasó? Te vi dentro de un calabozo Escribiendo una canción Sentado en una silla ¿Cómo es? Donde solo te dejaban ver La luz del sol una hora por día Donde a tu hijo no podías ver crecer Y te visitaban los que más te querían Diablo viejo Eso está cabrón Tomar Perdona mami Eso está brutal Pero tengo al bóster en línea Y tan pronto termine Matarte vuelvo a llamar ¿Qué pasa bellaco? Diablo cabrón André contigo desde que eres polaco Hombre no No seas tan guasón Hombre no Tú sabes que es vacilón ¿Qué está pasando? ¿Tú te acuerdas de tu pana Que tenía los paquetitos A veinte pesos el cabrón? ¿Qué pasó? Pues lo vi ayer en el tribunal Porque André me llevó Por no pagar pensión ¿Y qué pasó? Tú sabes qué ¿Qué? ¿Qué? Llevaba una placa al lechón Mucho ojo y cuidado Con el de al lado Recuerda que andamos prestao Se más humilde Y no seas tan guiado Recuerda que andamos prestao Mucho ojo Y cuidado con el de al lado Recuerda que andamos prestao Se más humilde Y no seas tan guiado Recuerda que andamos prestao Agosto del noventa y seis Fue la fecha en la que yo volví a nacer Fue en el año En el que las balas rozaban mi cara Y la muerte de un bocao Me iba a comer No paraba de llover Y un filillo enrolaba Mientras él hablaba Yo me preparaba Pa' encender un sin semillas Corriendo el punto de mantequilla Dándome apuesta Que la mujer maravilla Iba quemando y erroncando Que ese puente abajo Ayer jangueando Que en la disco yo estaba sonando Y a mis enemigos vio brincando Que en la disco había un escarceo Con la casa del pueblo un bellaqueo Se salió del VIP con la mujer de fulano de tal Hacia el parking pa' darle eo La hermana del marido estaba allí Lo mandó a los dueños le burleo Sin mi queo salió detrás de ellos Para formarle el rebuleo A ella le dijo puta asquerosa Y a él le bajó con sendo fronteo Él le dijo mera cágate en tu madre Y dile a tu hermano que es tremendo pendejo Después de eso recuerdo que el feeling me pateó El tipo se ranqueó hasta la nota me subió El tipo estaba guillado de cabrón Y por bocón no sabía que ese era su último blon Sin precaución dimos la ronda Y nos siguió un onda que sin perdón Se acercaron a la ventana de él Sacaron rifle, copet y cañón Y se oyó Y ahí estaba yo Con solo medio cuerpo en la calle Por culpa del cinturón Viéndolo Como lo reventaban Viéndolo Como le vuelan el melón Porque no es lo mismo que vengan y te lo cuenten Que vivirla en carne propia de corazón Mucho ojo y cuidado con el de al lado Recuerda que andamos prestao Se más humilde y no seas tan guiado Recuerda que andamos prestao Mucho ojo y cuidado con el de al lado Recuerda que andamos prestao Se más humilde y no seas tan guiado Recuerda que andamos prestao Recuerda que andamos prestao Recuerda que andamos prestao Listo MC Cassidy Polaco Que tú te quieres que el micrófono mata gente Cabrón, a que no sale Sal de tu casa ¿Dónde está tu calle? Vamos a ver que está difícil Perdóneme si los bolsillos míos están llenos Y los de ellos en crisis No trates de pasarme por encima Que van a pagar lo más caro que un carro Easy, easy, bye Te apaga la luna Llego una carta diciendo que chota eres tú Diciendo Que en la calle no hay amigos Diciéndome Que piensa, saca tu piel Si tú te acuerdas de los viejos cangris del caserío En una doble excleta cazando enemigos ¿A quién le importa que el que va atrás carga la mierda? ¿Y cuánto da el objetivo? Tírale, tírale, tírale Mi socio Hoy en que te casan en la navegación Tomaron 24 y un peine de gineo De conciencia en sacarte de tu residencia Y a plena luz del día Ponerte las tripas en la rodilla Ahora pasa pa' los nazis que no estamos fácil Los únicos perros con más raza que el nazi, bye Remulero como calle cuando llore Atrevido como país y changay Y abraza a tu ma' y que no se te escapa el detalle Que no vuelve a patar después que pisen la calle Se está rumorando Que el plato donde tú comes lo está cargando Se ha mezclado lo bueno y lo malo Ya nadie resuelve el problema si no es a fuerza disparo Yo estoy bien claro que no hay reparo Si el gobierno no pone la mano y le brinda y grita Yo sigo pichando Por si se guillen pa' que suenen las maracas Le vamos a echar semillas De la gorda, de la que explota De la que te saca la pupa y te arremilla No creas que el juego no te guillen pendejo Que donde te pillamos lo menos que te va a dar la coquilla Hay gente, de mente de sangre caliente Velando te va a llevar tiran chula La calle está difícil Perdónenme si los bolsillos míos están llenos Y los de ellos en crisis No traté de pasarme por encima Que van a pagar lo más claro que un carro Easy, easy, bye Te apague la luz Me llegó una carta diciendo que yo te eres tú Diciendo Ya en la calle no hay amigos Diciendo Me despierta Saca tu pulso Si de calle se trata yo soy el que lo maltratan El que cuando una canción salga su lírica manda Si tratas de tirarme te hago mi chata Resbalate y verás como te quemas la puta Que pendeja La droga es lo que más chamboteja Ten mucho cuidado si la endeja Que aunque se vea bonita hasta el más lindo debilita Y hasta la pobre tu mai vas a dejarte La producción proviene de las altas clases sociales Y el crimen se refleja en nuestros residenciales Dios bendiga a los niños que nacen en este medio ambiente Bendice a los padres que mantienen en alto la frente Perdona aquel que te haga mal que la calle está caliente Y yo seré juzgado por el Omnipotente R R R R F Me dicen adiós, tío, tío, pa' que le pese ganar Ese maravilloso Perdóname si los bolsillos míos están llenos y los de ellos en crisis No trates de pasarme por encima Que vas a pagar lo más caro que un carolisi Easy, pa' y te apague la luz Me llegó una tarde diciendo que yo te eres tú Diciendo que en la calle no hay amigos Diciéndome, despierta, saca tu fool Música Meringo Mera, sabes qué, tenejito Los que muchos pensaban que no iba a pasar, ah ¿Qué? ¿Qué están pensando? ¿Ah? ¿Tú sabes quién te habla? Pina Record La compañía más cabrona de rap ¿Tú sabes? ¿Quieres que te lo expliquen? Puñeta Mó de vulgé Liriqué Liriqué, cabrón ¿Quieres saber? ¿Cómo es que venimos? ¿Ah? Yo Yo We're going to Cassidy For the city Don't Decina Cabrón That's right Díganme vieran que mi fuerza proviene de mi libreta Mi lápiz, mi nambor vera, mi ruga es mi escopeta Enemigos como un plomo del Cassidy, Kama Cassidy Mientras fumo un habano, cubano mató a gusanos Estoy fuera y serio, controlas y respetas Tu show es de karaoke, mío más de disco Son años que llevo en el microphone Checa Probando One, two Mi trayectoria rapeando no estuvo nada de fácil Entré a la calle, la droga, la escuela Me pasé con cautela Maldita sea lo mucho que sufrió mi vieja Desvela y todavía su hijo no llega La calle me llama como el artista de la fama Pero lo malo es que me han matado un montón de panas Mi distracción era escribir canciones en la escuela En la cobacha, sentado junto a la escalera Me vacilaban diciendo que el tiempo perdía Como rapero, a ningún lado yo llegaría Nunca me quité, mantuvo mi soy y ahora tengo lo que quiero Pues rapeando me superé Me criticaron y ahora me aplauden haciendo historia Cuando escuchan mi oratoria Diablo, hoy llegó el sicario de barrio a diario Los mato metales, tengo varios de arraio Quiero ver botellas de champán, metales, gigales de todos los residenciales Diablo, hoy llegó el sicario de barrio a diario Los mato metales, tengo varios de arraio Quiero ver botellas de champán, metales, gigales de todos los residenciales Mi cantera pesa más que una 380 Estoy rompiendo récord de venta en forma violenta Gracias a los barrios, las calles y los caceríos Por darme promo, pa' conquistar como Marco Polo Soy el cantante que viste simple o extravagante Viviendo bien guillado de grande Tengo mi antojo todo lo que como Mi carro, mi casa, mi hijo me aclama el foco de mi panorama Hay decisiones que hay que tomar pa' triunfar Pecho a la vida aunque me caiga el mundo encima Día tras día me encuentro con más obstáculos Esta guerra no termina hasta que me entierren con pala Qué ironía es la del pobre que lucha Vive cantando y soñando debajo de una ducha Gracias, gracias Dios mío Por abrirme el camino y sacarme de tantos niños El 1 se estreta el mira también de las Málgaras Cantera, Villa Palmera, Barrio Obrero y Las Casas Nací en Ramón Tonini, mis padres de Villa Kennedy Playa y Tala 25, Shanghai y Lloren La calle calma me vio crecer tu barrio también Voy a Toa con todos los que conmigo se fueron a cien Diablo, yo llego el cigarro de barrio a diario Los mato metales, tengo barrio de arraio Quiero ver botellas de champanes, metales Y ya les de todos los residenciales Diablo, yo llego el sicario de barrio a diario Los mato metales, tengo barrio real Hay que robar botellas de champanes, metales Y ya les de todos los residenciales Hoy llego el sicario de barrio, el legendario Márate un tiro, te doy varios vocabularios El mecenario del escenario El que escribe lo que ve a diario Mi inspiración en la calle Cada detalle que no se me escape Te doy jaque mate Y tengo fe que Dios nunca me falle Sigo mi camino tranquilo Brego con discos, no brego con kilos Algún día tengo que hacerlo, me la tiro A lo loco, no te pones a escribir Dale uso al coco Y piensa lo que vas a hablar antes de actuar Mi panal Diablo, yo llego el sicario de barrio a diario Los mato metales, tengo barrio real Rayo, quiero ver botellas de champanes Metales y gales de todos los residenciales Diablo, yo llego el sicario de barrio a diario Los mato metales, tengo barrio real Rayo, quiero ver botellas de champanes Metales y gales de todos los residenciales Eso se lo tire, a la puñeta Fuera de serie Esto no es chiste, papi ¿Qué te vas a tragar? Tus devoluciones Con el ton Chesina Lito MC, KCD Mine, mine tuera Pina, rapi, pina No te equivoques, papi Esto no es fabricado Aquí hay que rapear Tiro, cabrón Escriben Estilo De los míos Es el lápiz Es el lápiz Dolce, fina Lito MC, KCD Duea, la pipina Pina, pina Records So Esto es los residenciales Los caserillos De Puerto Rico Con los barrios No como es esto Estamos unidos WTF WTF That's right That's right Residenciales Para hullar Con calma Con calma P mientras VIZ Con calma vor Con calma Ver Com calma Enrima Con escena Wow-e Inub Te envicia con su malicia, te provoca hasta que te desquicia Quieres romper la pala y quitarle la camisa Y ella dice, con calma y sin prisa Gata traicionera El trabajo no volverse a bailar Gata traicionera Diga cuando te puedo probar Gata traicionera En una esquina te quiero pillar Gata traicionera Lo que en el tiempo lo vamos a mostrar Al parecer a ti te encanta tu calma La trompa de fan Y no haces na' mija, eres pura pamplina Tu mal corte fina Que en cuanto te emborrachas a cabecías por toda la limosina Perrea en tu traje de Carolina Herrera Mi flow te ha encendido y a los cuerpos machetea Lo pongo a tragar brea de esa dulzada hoy salvea Mi fonsicaz y mi chonbobo no pelea Gata traicionera Dale, ven, sangunguera Lo voy a hacer mi prisionera de cualquier manera Siuda, hasta que en Lancome se te riegue Siuda, hasta que las tetas se marquen Gata traicionera Esta noche pienso conquistarte Y cuando estemos solos Con mi marrón a soltarte Gata traicionera Mi fonsicaz y mi chonbobo no vuelves a bailar Gata traicionera Dime cómo te puedo probar Gata traicionera En una esquina me quiero friar Gata traicionera No me la tengo pa' lo que voy a bailar Con calma papi Con calma chula Con calma papi Con calma chula Con calma chula Con calma papi Ella hechiza con su sonrisa Con la boquita luego te hipnotiza Te hace caricia, te va, huele a frisa Pa' que tú te la comas Con calma y sin prisa Te envicia con su malicia Te provoca hasta que te desquicia Quieres romperla por le quitarle la camisa Y ella dice Con calma y sin prisa Con calma pola Con calma chula Con calma pola Con calma pola Con calma chula Tranquila, quieta Pa' tranquila, quieta Si la vieran, ah Ella es hermosa Qué triste es ver una rosa que se marchita Y a pesar de todo Hace lo imposible para mantener sus pétalos Ajá Y ella vive sola Duerme sola Guarda en su cuerpo una razón capaz de matar a un hombre Y llora 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 Y esta noche gritando y llorando en la sala de un hospital Se oye una madre que da luz, piel es su signo vital Doctores lucharon sin poder evitar Que una madre se muera y solo a su hija pudieron salvar Ahora en manos de su padre se fue mal de madre Culpable de que su inocencia sexual se descuadre A los siete años ya lo usaban como mujer Poniéndole la boquita donde no la tenían que poner Quitándole la ropita, tocándole la piernita Y ella llorando solita sin saberse defender Haciéndose señorita sin terminar de crecer Viviendo en un infierno sin poderlo creer Escúchame Dios y obra por medio de mi voz Protégelos A los niños cuídalos No permitas que le pase lo mismo que a ella Que sigue llorando en silencio para aguantar el dolor A veces es quien es pero siempre vive ocultándose Que razones no le faltan para ser quien es Nadie sabe nada Nadie la acompaña cuando llora en su almohada En ocasiones vive sintiendo que muere Si alguien sabe lo que se siente morirse poco a poco Explíjese Como le hace para mantener su cara y su sonrisa igual Si se muere Como le hace para mantener su cara y su sonrisa igual A ella le gusta la buena vida En el con sus amigas En VIP, camerinos y largas limosinas Parece una modelo Ojos azul, cielo, tiene nalgas grandes y un hermoso cabello Su niñez fue turbulenta y prematura A los 15 años abortó a su primera criatura Le fascinan los maleantes Sueña con ser actriz de novela Triunfar como exitosa cantante Fuma hierba de vez en cuando Pero no es viciosa Su única ambición es la tinta verde Esos papeles que enseñan la cara de los muertos presidentes Ella todavía está entre la edad de los 20 Y le han vendido sueños por montones Para utilizarla sexualmente Este pobre joven Que camina por una calle sin salida Soñadora Su futuro es una caja de Pandora Ante los ojos de los hombres es una chica fina Y si supieran que a su corta edad Anita tiene SIDA ¿Quién lo diría? Que salió de tan buena familia Y detrás de sus sonrisas el secreto ocultaría Si la sentiste La conociste y no te protegiste Lamento ser yo el que te diga Bienvenidos al mundo del SIDA SIDA Anoche no durmió Anoche estuvo haciéndolo Ahora la vida de quien estuvo con ella se va, se va, se va, se va Yo Esto es memoria A la gente que ha fallecido de SIDA Para la gente que se contagiaron hoy y se contagiaron mañana De parte de Polaco, Lito M. C. C. D. y la secta Queremos que sepan que los acompañaremos en el dolor de sus vidas Y para los que viven ajenos de enfermedad perdida No permitan que llegar a la cama se convierta en un acto suicida Yo, Lito M. C. 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 D. y Polaco Y Gustavo la secta Yo, Pina Records Te quiero ver bailar Te quiero ver bailar Haz lo que quieras conmigo Porque esta noche te vas conmigo Te quiero ver bailar Sudando conmigo Buscando la pasión Porque esta noche te vas conmigo Te quiero ver bailar Sudando conmigo Buscando la pasión Porque esta noche te vas conmigo Haz lo que quieras conmigo Tú eres mi chica sensual Abusaste conmigo Tú mi gatita sensual Haz lo que quieras conmigo Tú eres mi chica sensual Abusaste conmigo Tú mi gatita Yo he tenido una vida repleta de placeres Y mil amanecías como otras mujeres Pero no recuerdo que mujer Alguna maiga embrujado Con lo bonita y chulita que eres Mami Tú eres la razón de mi tortura Tú eres la culpable de que me desespere Tú eres verte bailando Tu cuerpo sudando Apuntadora que hace conmigo Lo que quiere Chulita mami Y eres una ma' la que quiere en mi cama La que provoca que el polacán se espere Y eres mi locura La que me enferma La que me cura La que por pies al mes se muere Por eso ¿Dónde? ¿Dónde? Chiquita dime ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tú quieres que te espere? Dale Que voy a darte lo que tú me pidas Voy a darte lo que te lo quito de ganas se muere Te quiero ver bailar Te quiero ver bailar Sudando conmigo Buscando la pasión Porque esta noche te vas conmigo Te quiero ver bailar Sudando conmigo Buscando la pasión Porque esta noche te vas conmigo Mami yo quiero tocarte Y suave en el oído susurrarte Pa' ver si esta noche yo puedo conquistarte Voy a recogerte En el carro con los aros puente Traigo el magnum cristal Y te lo juro nena que te voy a emborrachar Corre la voz Corre la voz Que esta noche tu hombre voy a ser yo Tú me motivas y me llenas de ganas Cuando bailo contigo el corazón se me para Mi queen de la cumbara tiene un cuerpo de guitarra Ven, suda conmigo hasta por la mañana Estás bien dura pero bien dura Pareces belly dance cuando mueves la cintura Vamos a mi casa pa' hacer travesura Y mientras dure Deja que la nota te suba Date un baño de espuma Yo traigo champán con dos copas Llenas de burbujas Corre la voz Corre la voz Que esta noche tu hombre voy a ser yo Estás bien dura pero bien dura Pareces belly dance cuando mueves la cintura Y también si casi te lo asegura Que cuando estemos en la pista Conmigo es que tú sudas Te quiero ver bailar Sudando conmigo Buscando la pasión Porque esta noche te vas conmigo Te quiero ver bailar Sudando conmigo Buscando la pasión Porque esta noche te vas conmigo 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 Haz lo que quieras conmigo El se levanta bien temprano Pensando en su trabajo Ni se afeita Y se pone la misma ropa que tiene al palo El es bien exigente Con todos sus clientes Y se enferma Si ve que el dinero no baja de forma fluyente El es su propio jefe Y lo que se gana lo invierte Intenta recuperarlo al día siguiente Trabajar día feriado al parecer no le molesta Lleva cuatro años trabajando horas extra Su alegría es pasado y ya no cree en el futuro Con cada puerta que abre se topa con un muro Sus sueños de ser el hombre que un día soñó ser Se desvanecen con cada amanecer Perdió sus amistades por andar envuelto Y la mitad de su familia ya los dio por muerto Su vida es un negocio y siempre está frustrado Y se le nota por encima que está pelado Él pertenece al grupo de jefes independientes Con una membresía que ha matado a mucha gente Es la que lo lleva a inyectarse droga Es la que lo lleva a la calle a pedir limón Es la que lo tiene sin afeitarse Es la que lo tiene viviendo con la misma ropa Muchos marginan al ser humano Y le dan la espalda y maltrata En el que este caso Escucha Pero lo malo siempre te rebota Y quizás el vaso en el que el pido un día esté en tus manos Para el desamparado Para los adictos que en la calle vive marginado Para el desamparado Para los adictos que en la calle vive marginado Sí, 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 le siento el pulso Está desmayada, pálida y respirando profundo Más despierta Que si la nena se entera Tú sabes cómo llora y se desespera Al parecer se mareó y se cayó por las escaleras Ni diez minutos van que la traje de afuera Dios mío Porque a mí Si le vas a quitar la vida es que sea yo el que tenga que morir Si ya es un ángel que me lo ha dado todo Familia, cariño y razón de existir Me acuerdo el primer beso que nos dimos en el colegio Tú me juraste que nuestro amor iba a ser eterno Por favor, por favor, no me hagas esto Que si tú no estás conmigo, yo prefiero estar muerto Envíame en una ambulancia No sigan preguntándome el nombre Aquí en Santur, soy el Eduardo Conde Mamita, perdóname si te hice sufrir Perdona por las veces que peleamos y por los golpes que te di Me despediste diciendo que yo era inocente Y le juraste a tu madre que yo era un hombre decente No, no llores, no llores que tu mamá está bien Cierra la puerta, cállate, vete a dormir Ok, te confieso que estuvimos discutiendo Pero no fue mi intención que esto terminara así Por favor, hagan algo que todavía esté respirando Yo te juro que fue el diablo que me obligó a hacerle daño Despierta, que por ahí viene la policía Y yo te juro que no vuelvo a ponerte un dedo encima La cifra de violencia doméstica y de adictos a drogas en Puerto Rico sigue en aumento ¿Cuántas personas tendrán que morir para que la gente abra los ojos y vea el problema de nuestra sociedad? ¡Auxilio! 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 Años intentándolo y no logran ni tocarme al pie Entre Villafonte, NMH y Montepal Torre Sabana y el Flamboyant Aprendí, sin pistola sobreviví Dándome cuenta que este gato tiene la razón Aprendí que porque la gallina toma maíz No significa que cague popcorn Que yo no sé cuánto tiempo te aguantarás Tú, cuando te atro con tu páscara Con mi letra hace mucho y gargara No tienes nada que buscar con mi lámpara Que yo no sé cuánto tiempo te aguantarás Tú, cuando te atro con tu páscara Con mi letra hace mucho y gargara No tienes nada que buscar con mi lámpara ¡Ja, ja, ja, ja! Alante, Vico, sí, quien tú eres pa' tirarme Usted es lo que puede bajarme Si quería el bicho mamá Me retarme pa' qué carajo, pendejo La metadona te quemó el cerebro Y rapiándote hoy es viejo, pa' No se busca nada con mi lámpara Ninguno de los tres No se busca nada con mi lámpara 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 Agarro a mi lámpara Aguercos como tú Yo los duermo los casas y los brinco pa' arriba Les vacio el pein y los dejo en la esquina Aguercos como tú Se les da gabel y cuando menos lo esperan Se les saca la mierda entera Aguercos como tú Que se creen que esto es un chiste Les parto las nalgas y las reparto en base y te limben Música Tú me vuelves loco Bailando en la pista sudando me vuelves loco Sintiendo la pasión cuerpo a cuerpo me vuelves loco Loco Tú y yo en la pista sudando me tienes loco Loco Tú me tienes loco Cuando te amo hasta aquí un poco a poco Cuando abriendo bien duro y te toco Tú me gritas soy tu coco loco Lo que tengo pa' ti es a ojo Vamos a hacerle el amor a lo loco También buena tú y bien mal de coco Loco Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco Bailando en la pista sudando me vuelves loco Sintiendo la pasión cuerpo a cuerpo me vuelves loco Tú y yo en la pista sudando me tienes loco Loco Tú me tienes loco Tú me tienes loco La misión es llevarte a mi cuarto La misión es chuparte en el canto Hoy conmigo te cura el espanto Que maúl y me grites loco Que maúl y me grites con llanto Fui el hombre que te enseñó tanto Yo te amo el amor dime cuánto Vamos a toda maqueta pasando Tú me tienes loco Loco Tú me tienes loco Vamos a hacerle el amor a lo loco Vamos a hacerle el amor a lo loco Vamos a hacerle el amor a lo loco Está bien buena tú y bien mal de coco Loco Loco Tú me vuelves loco Bailando en la pista sudando me vuelves loco Sintiendo la pasión cuerpo a cuerpo me vuelves loco Tú y yo en la chico peleando me tienes loco Loco Yo yo Nicky Jam Esto es un regalo pa' Puerto Rico y el mundo entero Un poquito de lo que sale en mi descante Un regalo pa' mi gente humilde El pueblo boricua Aquí en fuera de serie City Polaco Nicky Jam Mi gente Los quiero mucho a Puerto Rico El Celito y el Po Nadie sabe que yo paso por la escuela y te saco el salón Te quedas callar Nadie sabe las cosas que tú y yo hacemos en mi habitación Te quedas callar Nadie sabe los secretos que guardamos en el corazón Te quedas callar Solo tú y yo hasta la muerte mami en este vacilo Te quedas callar Mi a pa' ya 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 De todas tus amigas eres la maquilla Siempre sí quedas con la boca maquilla Lista ya con la fe que ensaya Pero eso nos afecta Este te conecta El paco te inyecta De forma correcta Hacemos el amor y nadie nos molesta Con la media luz y el seguro a la puerta Que te deporte a bien en playa Y el chavo es recto en posición correcta Una venia perfecta Te deja desmayar Si no me creo que apuesta Nadie sabe que yo paso por la escuela y te saco el salón Te quedas callar Nadie sabe las cosas que tú y yo hacemos en mi habitación Te quedas callar Nadie sabe los secretos que guardamos en el corazón Te quedas callar Solo tú y yo hasta la muerte mami en este vacilo Te quedas callar Me encanta tu flow No dices na' ¿Los guardias te pare? No dices na' Eres una piche Que por lo mío regulea Por tal razón por ti yo hago lo que sea No dices na' Aunque tu par te castigue No dices na' Aunque tu esposo se entere No dices na' Porque le encanta mi fuete Le gusta hacerlo hasta encima el bolete Gira Como ella camina Provocativa Sabiendo que es mía Si lo hacemos en la disco no dices na' Y me fugo con ella por la parte de atrás Nadie sabe que yo paso por la escuela y te saco el salón Te quedas callar Nadie sabe las cosas que tú y yo hacemos en mi habitación Te quedas callar Nadie sabe los secretos que guardamos en el corazón Te quedas callar Solo tú y yo hasta la muerte Más bien este vacilón Te quedas callar Mira como ella camina Mia pa' ella, mia pa' ella, mia pa' ella Provocativa Sabiendo que es mía De todas tus amigas de la maquilla Mira como ella camina Mia pa' ella, mia pa' ella, mia pa' ella Provocativa Sabiendo que es mía De todas tus amigas de la maquilla Mia pa' ella, mia pa' ella, mia pa' ella Música 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 Música